Muy buenas aquí gamers a los mandos, estamos en Dota 2, vamos a hacer una partidita con Alchemist, ya se vive Quito de esto Y esto de aquí, Courier please Vamos hacia línea Bien, ahorita os apuestamos que ya está bien Vale, vamos a irnos de primer en la E, que es lo que hace, es te da más dinero por cada vez que farmeas La W es un stun y la Q reduce armadura Vamos a ir al midlane A ver que tal se nos da, ya he avisado al equipo que iba a ir a midlane, espero que lo respeten Vale, vamos a cogerla Estupendo, 300 horitos más para mi body Vale, pues lo primero que vamos a coger va a ser La... Esto para... Para tener más sustain en línea Estoy en medio de una partida de Dota campeón No me invitas ahora Vale, tenemos a Ricky delante, así que bueno, está bien Vale, estamos formando bien Vale, vamos a bloquear la siguiente línea de Crips Estupenda No, lo perdí Vale, estupenda, voy a tener un resto de aquí No, 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 no Vale, vamos a coger la recompensa Vale, voy a hacerme un mordigan Vale, voy a hacerme un mordigan No me lo mates, cabrón No Vale, voy a hacerme un mordigan Vale, voy a hacerme un mordigan vale ahora mismo no tengo maná así que tenemos que vigilar no, vaya pareja ¡Vamos! Vale, no voy a gastar nada de maná. Estupendo, la última ha venido, perfecta. Vale, falta Riki. Cuesta pillarle un poco el tranquillo a este personaje. La animación que tiene es un tanto extraña. ¡No! Bueno. Bueno, pues yo estoy farmeando aquí del chill. Lo he dicho hace una hora. Que falta barrique. ¡No! Estupendo. Ya tenemos el Mordigan. Vale, ya me voy a hacer unas botillas. ¡Epa! Vale. ¡No! ¿Qué pasa? Se me quita el juego, tío. ¿Qué pasa? Se me quita el juego, tío. ¿No? ¿No? Vale, pues aquí falta Riki. Aquí no hay nadie. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hombre, hay tanto que lo tengo! Es mía y me llegó el last hit. Vámonos a gankear algún sitio ¿no? No, no, ¿por qué le he desactivado el Mordigan? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a por mirar la jungla que me estoy perdiendo en muchas cosas. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hala! No. No. Vale, pues ya tengo esto, vamos a por la radiance. Vamos a por la Radiance Estupendo No Estupendo Vale Vale Pues alguna vez tendremos Radiance Estupendo Vale Pues vamos a hacernos sus anciens también, nos los quieren regalar pues... Vale, vale Una Regen estupenda Vale, estupendo, pues seguimos farmeando y en breve tendremos esas Radiance ¿Vale? Opa, lo falla ¿Dónde va a estudiar aquí? ¡Vámonos! Madre mía, que justo ha estado ahí, perdía mucha pasta ahí si moría 360 de oro perdí ahí, ay coño, que coño, por qué coño comen un TP Vale Vale, pues nos vamos a los Ancestros, nos los farmeamos y una vez tengamos los Ancients Ya vemos lo que hacemos Si quiero usar Radiance ya minuto 17 es buen timing Buena mierda Buena mierda Buena mierda ¿Voy mal qué ha sido eso? Un Whatsapp No tío, no me quites el grande, cabrón Radiant's courier has been killed. Those little guys are so cute. Their bottom tower is under attack. Let's hit the rocks. It's heating up. Hola. Bueno, vamos a farmearnos estos, no vamos. Vale, nos formemos los Ancients, nos hacemos estos pequeños de aquí y vamos a por las Radiant's. Soy el boss. I'm the boss. Después de esto nos haremos una MKB para esa Phantom y para Ricky. Vale, me voy a comprar eso ahora sí. No. 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 Bueno, ya he conseguido lo que quería, que era la pieza esta de la Radiant's. Ya una vez tenemos esto, vamos a por la otra parte. 107 creeps minuto 21, está bastante, bastante bien. Tom empieza a ser peligrosa. Pero bueno, me queda poquito ya para el Resplandor. No. 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 o ataque. No hay razón de estar por esto. De verdad deberías mirar tu torero de abajo. El enemigo de la torero superior está en el camino. ¡Eso es los fernos! ¡Aquí vamos! Digo que lo mío es más importante para que me deje el courier. Oh tío, que me llega el resplandor, loco. ¡Rollos! Vale, ahora con esto farmearemos bien. Hemos capado uno. Una capa acá. Vale, pues seguimos farmeando aquí ricamente. Hacer unas cuidas para esa armadura más que nada que nos da. ¡No! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No! ¡Hacer unas cuidas, por loco! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues seguimos farmeando nosotros, nuestro trabajo ahora mismo es farmear, farmear, farmear y seguir farmeando hasta conseguir todos los objetos. Buah, chaval. Esto ha estado cerca. ¡Llejar de frear lo queréis, tío! ¡Madre mía! Esto es una máquina de conseguir oro, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal! ya pues se le he quitado a alguien el courier let's talk about the top-toe now you're shaking my brew dire have fortified their structures ala a tu casa venga, para afuera cuidas por ahí ala a tu casa estupendo bueno, vamos a a seguir nuestro nivel de farmeo que no pare que no pare la party tú tío, lo estoy usando yo, colega qué manía tiene la gente cogerme el courier no, 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 ven aquí dame las cosas y ahora vete a tienda secreta chau, no, 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 no super y ahora estoy a empezar a pegar, que da gusto tráeme el siguiente voy a hacer unos anciens te descanso ya ah ah Madre mía, lo que aguanto es épico, ¿eh? Ay. Madre mía, lo que meto es épico, ¿eh? Pero no, a ver si estoy callado, es que todavía me estoy acostumbrado a esto de grabar. Puta vida. No, 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 no. 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 coño venga vamos a repagar vale ala a tu casa mira como pega vale pues esto ya está carrileado no 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 está comprando esto ¡Ay dios mío! ¡Qué partida más rara! Vale pues vamos a cuarenta y tres segundos ... madre mía A ver que tiene la gente por aquí Esta señora tiene poca cosa Va a hacerse la MKB Es bien, es bien La MKB va muy bien ¿Qué más tenemos por aquí? Una Blade Mail, estupendo Creo que le faltaría ser un tanto más Tanki para tener esa MKB y aprovecharla Invoker que tiene solo la La cosa esta que te silencia Pero ya está bien en verdad La cosa es que silencie ahora al que toca Que no silencie a cualquier otro Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? A ver Que está muerto Hay mucha gente ahí No iría para allá Ahora puedo llegar aquí un poquito Bueno, vosotros lucháis y yo mientras Puedo llegar aquí No tengas la MKB no hablarás tanto No tengas la MKB no hablarás tanto No vas a por eso, hombre Hala, a tu casa I'm not one to say I told you so Such a great blast Back from the shadows Ok Vale, la esta repagado La stage Este es un barrio El barrio El barrio El barrio Vale, pues vamos a hacernos esta torre. No! Bueno, mientras mi equipo tiraba esto, yo me he cargado a tres del suyo. Así que ya es worth it. Como lo están viendo. Estupendo. Un deceptor. Se lo voy a dar a invocar. Se lo voy a dar algo mejor. Vale, voy a coger una gema a lo siguiente. Vale. Vale, me voy. Vale. 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 Bueno, chicos. Gracias.